Se da la partida de la novena del programa. Va saliendo Ministro, Sabático y por el centro de la pista a tomar la punta Santa Cruceña. Prevalece Santa Cruceña que va sacando medio cuerpo de ventaja. En el segundo lugar va quedando Forza Toscana. Tercero Ministro, cuarta Diana Troy. En el quinto lugar mejorando por fuera Buenos Tiempos. A continuación lo viene haciendo Julia. Más atrás Wild Boy, Sabático. Así van llegando a la altura de los últimos 500 metros. Es Santa Cruceña la que marcha en punta. Medio cuerpo de ventaja, Buenos Tiempos en el segundo lugar. Tercera Forza Toscana, cuarto por el medio Wild Boy. Luego lo viene haciendo abierto Sabático. En los últimos 180 ha dominado Buenos Tiempos. Avanza Sabático por fuera. Buenos Tiempos en la punta. Buenos Tiempos cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar Santa Cruceña. Buenos Tiempos primero llegaron. Segunda Santa Cruceña. Tercero Sabático. Cuarto Wild Boy. Luego remata Victoria Falls. Gana la novena del programa. El número 9 Buenos Tiempos. Con la monta de Carlos Javier Herrera.